bienvenidos a la emprepedia podcast de esta semana andrea cómo estás hola ori muy bien y tú qué tal con este lujo ya sabes aquí siempre en monterrey el clima es de locura demasiado demasiado traigo mi sombrilla mi suéter bueno esta vez no traje suéter claramente pero me muero pero dejemos de hablar de temas de tías y y vamos a enfocarnos al limitadaso del día de hoy a andrea quién es el invitado del día de hoy el invitado del día de hoy es alfonso espinoza mejor conocido como poncho y pues básicamente él es músico y pues le apasiona toda esta parte de la música inclusive aún el que no estudió como tal producción musical ese tipo de cosas así que poncho cómo estás qué tal buenas noches andrea y muchas gracias por la invitación si mi nombre es alfonso espinoza soy músico y productor musical y fundador también de south elite records que es un sello discográfico y promotora de eventos pues radicado aquí en monterrey oye guau oye pero más o menos cuéntanos o sea siempre me ha como que interesado mucho que cuando traemos también invitados nos cuenta como su experiencia sobre todo porque no se dedica o sea no estudió especialmente eso y se dedica como a eso porque es que bueno yo estoy de comunicación ok bueno que más o menos pues ahí te meten cosas de marketing de publicidad todas esas cosas la música no la estudié así formalmente tampoco de hecho si hay gente que se quiere adentrar en eso no le recomendaría aventarse una licenciatura en música no estoy desprestigiando a los músicos estudiados ni nada pero siento que si el camino que alguien quiere tomar es simplemente hacer música divertirse empezar a hacerlo no necesitas una educación como tan formal por así decirlo no normalmente estas carreras de música número uno es porque es de conservatorio claro exacto o sea más que nada es gente que le apunta a ser músico de conservatorio o que a veces no saben cómo funciona la industria musical y creen que pues por estudiar un instrumento por tener una licenciatura en tal instrumento como que pues ya vas a lograrlo no pero es diferente enfoque es diferente enfoque exacto pero yo siento que si alguien quiere adentrarse en eso no es necesario estudiarlo o sea puedes aprender por tu cuenta youtube no te acabes este cursos en línea todo todo tú lo puedes o sea lo tienes a tu alcance sobre todo ahorita que es algo totalmente de práctica claro exacto o sea puedes pasar no sé dos tres años como que enfocándote en tu instrumento y puede ser que en dos tres años no veas gran mejoría pero si lo sigues haciendo lo sigues practicando te vas a tener que hacer bueno por ahí está este como que no mito sino como vamos a llamarle buena práctica hay un libro que se llama malcom gladwell que dice que toda profesión toda cuestión que tú quiere hacer así el mero mero debes ensayar diez mil horas pues si así tiene razón de que para ser bueno es cierto pero por ejemplo hay muchos proyectos que tienen músicos muy estudiados y muy habilidosos y que tú lo ves y su música es no no levanta como que era gran emoción no despiertan en la gente eso es que a veces sucede eso no le ponen pasión por creen exactamente que simplemente el trabajo técnico te va a hacer que la gente se entregue a ti o que digan o no pero no o sea yo conozco varias bandas que son de más chavitos que no han estudiado y conectan con el público y saben cómo manejar al público y pues ahí es algo diferente entonces se trae esto de la música no hay genética música no fíjate que estaba hablando con un amigo mi amigo empezó a tocar el saxofón hace unos no te miento no lleva ni tres años ahorita él tiene 30 años y es un saxofonista muy bueno y cuando empezó era de que no pero es que ya estoy bien grande no sé para qué lo hago no sé tal le valió todas las críticas y ahorita es un muy buen saxofonista y ya está en proyectos y ya lo está haciendo y él tenía esa idea de que en su misma familia le dijeron como en esta familia no hay músicos pues no tú no puedes ser músico porque eso se trae y eso es gran gran mentira sabes y me o sea puedo creer que mucha gente se ha frenado por ese tipo de pensamientos y son demasiado tóxicos porque a veces tu familia tus amigos gente a llegar a ti te los puede decir y pues te puedes agüitar no te puedes sentir más claro pero o sea es cuestión de traer obviamente pues traes una cierta un cierto sabor no que le das a eso pero se puede aprender o sea es como el performance es como un un artista no sé alguien que estudia teatro a lo mejor al principio pues no lo va a ser también no pero poco a poco se va desarrollando en él esas esas cualidades oye y tú como o sea como empezaste como es que te empezó a gustar en qué momento dijiste pues bueno dale y la verdad en en mi casa tampoco bueno en mi familia no hay músicos entonces nadie tocaba ese tema de la música nadie era como que sí pero pues cuando tenía no sé unos 15 años este me empezaron a gustar más bandillas y como post hardcore y hardcore y esas cosas y no y me llamó la atención empezar a tocar la guitarra y de hecho me metieron a clases de guitarra en la facultad de música de la autónoma de nubla fui dos veces yo creo y fue que no esto no es para mí porque o sea tú llegas siendo un chavito de 15 años que quiere tocar o se quiere sentir eso que ve en los vídeos entonces tú llegas tú quieres llegar al instrumento quieras tocar el instrumento y llegas y el profesor es de que a ver chavo como aquí está toda la teoría y antes de que me toquen un acorde se van a aprender todo esto el día de hoy veremos solfeo sí exacto o sea y tú dices no o sea yo quiero darle yo quiero darle ajá entonces pues lo mandé al chingada obviamente y empecé a aprender por mi cuenta o sea no es mentira que youtube me la pasaba todas las noches viendo tutoriales ensayando con audífonos porque obviamente la noche no puede estar haciendo tanto ruido pero ahí me la pasaba como haciendo más cosillas ya después tuve una banda que fue mi primera banda de hecho con uno de mis mejores amigos que llama marcelo herrera este tocábamos cobres de the killers de café tacuba de m&t de stroke o sea así como cosas como más alternativas este no fue x o sea teníamos tocadillas la banda se separa pero pues yo por diferencias creativas fíjate que simplemente ajá no no es que hubiera diferencia simplemente ellos como que lo veían más como ah ok si hago eso en mis tiempos libres y ya como hobby pero tú lo empezaste ya ver con otra pasión exacto sí porque ya el momento de que tú estás en el escenario y ves que te sale algo bien y ves que la gente como va a la acción a dices electores oye sí que está está cool está atractivo ajá y pues de ahí empecé con lo de la producción musical este empecé a grabar gente en mi casa en mi cuarto les hacía beats de hip-hop o sea me adentré empezó a hacer hip-hop ahí va diferencia músico con productor pues es necesario ser muy buen músico para ser productor no de hecho conozco muy buenos productores que no saben tocar ningún instrumento que no saben y agarrar una guitarra en el teclado pero oye tienen un oído y saben le saben al software y te saben grabar te saben acomodar y hasta te dan ideas no como que oye inténtalo de esta forma o hazlo de esta forma aunque ellos no toquen una guitarra en un piano lo que sea pero es algo también que pues tiene como su chiste este pues así empezó más que nada todo no sea como de estar en la bandita y luego de estar haciendo música por mi cuenta hasta que me dieron como mi primer trabajo ok es lo que te preguntar cuándo dejó ser hobby pasatiempo a ok ya le estoy dando forma a decir a ver yo ya quiero ganar dinero de esto y fíjate que eso de ganar dinero o sea ya veces lo menciono a mis amigos digo no pues mira vamos a hacer esto y esto no pero como quieres cobrar pero porque no habría de cobrar o sea cuando organizamos eventos o que le estamos proponiendo la idea así a los lugares desde que no que tiene que ser más bajo pues porque no habría de cobrar o sea es un servicio final de cuentas la música es un producto o sea tienes que saber cómo venderla cómo acomodarla cómo se mueve cómo reacciona la gente entonces pues es un es un trabajo que lleva esfuerzo no es más es de la canasta básica es de la canasta básica de la canasta básica emocional todos a todos consumen música y lo que tú vendes son emociones claro exacto o sea tú vendes eso tú no vendes algo tangible es como una emoción entonces por eso es difícil concebir como una estrategia de decir ok cómo le voy a llegar a estas personas cómo voy a hacer que reaccionen o sea es algo muy interesante también o sea te metes directamente con la psique humana entonces son muchas cosas que vienen ahí en juego entonces se me hicieron entretenidas volviendo al punto de lo del trabajo este tengo un amigo que es dj boris contreras él ya era dj residente en un lugar que se llama esquizo en barrio antiguo aclaró este es un lugar de pura música electrónica ya tiene muchos años toño que es dueño se pasaba no si él es de los de los pioneros o sea de la gente que empezó a hacer los raves que empezó a traer djs internacionales entonces ya había platicado la idea con boris de hacerlo el sello discográfico pero no teníamos ni idea o sea esto empezó hace unos cinco o seis años lo del sello no tenemos ni idea cómo moverlo cómo se hace cómo son los tratos cómo son todas esas cosas porque te han de pegar una buena novatada claro no hombre o sea y tuve muchos errores que ya hasta dije ok o sea tenía que vivir esto porque si no ni por la cabeza me pasaba no está la receta nadie te dice no hay una receta realmente tienes que aprenderla a la primera y a la mala o sea pero aquí estás involucrado cuestiones de negociación claro al principio le digo a mi amigo boris digo vamos a proponerle al dueño que nos deje trabajar en su equipo para moverle los eventos y las redes sociales ok porque vemos que a veces no va mucha gente pero nosotros tenemos muchos amigos que les agrada ese pues ese concepto no entonces cómo es posible que todo monterrey no esté llegando gente que le atraiga esto aparte hay un gran mercado claro claro o sea es un mercado es muy raro que no haya alguien en un lugar exacto claro entonces este le digo oye pues vamos a proponerle que nos deje encargarnos de las redes sociales vamos a algunas dinámicas vamos a ver cómo lo movemos entonces pues fuimos hablamos con él este nos dijo sí pues adelante o sea porque él él y otro de los djs residentes son los que se encargan de eso pero tú sabes o sea si es el dueño pues tiene la cabeza en otros lugares y pues obviamente no va a estar como oye tú estabas mudando de ser músico productor ahora tener el management exacto es que fíjate que fue una transformación muy curiosa porque al momento de tú empezar a adentrarte en el mundo de la música y querer saber cómo cómo se maneja es de sí o sí que tienes que conocer como el el business side de la música si no si eres un proyecto independiente y o sea no va a levantar no se va a mover si no sabes cómo están las tendencias claro es que al final de cuentas tío la música es un producto tienes que saber venderlo y hay estrategias hay formas ya que alguna gente te estás de acuerdo que no es venderse a la verdad capitalista no hombre y fíjate que hay muchos músicos que es de que no yo jamás me vendería y mi sonido y que bla 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 y nadie me va a imponer me va a imponer qué hacer y es de que ya quisieras venderte o sea ya quisieras que la gente te esté pagando o sea lo que tú pides por lo que haces entonces desde ahí como que me cambió el chip y dije oye pues hay que aprenderle a todo no o sea no nada más ser músico sino pues ser como la persona detrás de todo eso entonces pues ahí me empecé a follar un poquito más organizamos los eventos en facebook hacíamos dinámicas ahí empezamos a trackear los con lo del beat lee o estar viendo cómo reaccionar y eran pues estadísticas que le presentamos al dueño de que oye mira pues este es tu público lo hacemos de esta manera que te parece si haces estas promociones y ahí empecé a hacer dj también o sea que fue otro de los jales que era de que oye pues te la fletas o que y es de que bueno pues va y ahí empecé a hacer dj también entonces como que usted vas involucrando no en en todo ese aspecto y se me hizo tan interesante y tan variado que dije yo le voy a dedicar mi vida a esto oye y aquí en tu caso o sea como este punto mucho en el área de relacionarte obviamente como promocionar la música pues digo como dices o sea hay músicos que creen que es como vender su música pero como tal estás vendiendo la experiencia o sea entonces cómo saber vender esa experiencia y sobre todo pues ahorita como mucho por medio de redes por medio obviamente todo es como que en cuestión de relacionarse con la gente relacionarse con ciertos lugares donde generar como eventos y o sea toda esta parte o sea como es toda esa parte como de publicidad en música fíjate que ya lo tratamos más hay un cuate que se llama budibug es un holandés que ha estado aportando mucho como a la comunidad del artista independiente el músico independiente y él menciona supongo o sea eso ya viene del marketing también lo de los micronichos entonces él menciona que ahorita como ya no es rock o pop o como antes que era masivo o sea por ejemplo antes era de que el nuevo disco de cristina aguilera y eran campañas millonarias donde la traían turiando por todas partes y le pegaba desde a la señora amada de casa a la niña de de secundaria o sea de cinco años a todos sí o sea antes era se movía de una forma diferente tenemos un fan no el espectáculo es el que me interesa de que de cristina aguilera a ver qué cosas yo no la mencioné por yo no soy equipo britney soy equipo cristina aguilera en su momento digo pero bueno o sea era era una estrategia más diferente o sea va más masificada o sea va muchos tipos de públicos ahorita nosotros lo estamos enfocando más por ejemplo cuando vamos y le proponemos algún evento algún lugar es de que bueno qué tipo de público viene a este lugar y en base a eso empezamos a hacer como la estrategia no de que oye pues son gente de 19 a 25 o sea casi no vienen arriba de 25 no bueno vamos a hacerlo de esta forma hace su costumbre persona claro claro es que te digo tienes que tenerlo todo bien bien trabajado bien estructurado porque al final de cuentas no deja de ser una estrategia de marketing andrea que es el costumbre persona para que nos entiendan ya sabes que que aquí yo no entiendo nada de marketing sí hemos estado dando un taller pero pues básicamente o sea costumbre persona es aquella persona ya específicamente quien le estás vendiendo literalmente o sea no es como tu segmento de mercado que es como un conjunto de personas sino como tal el perfil darle así como ajá el nombre casi no ajá o sea de que literales sus intereses de la edad ayer que hacemos el taller hasta uno de los chavos le puso nombre a la persona ya ser muy específico para saber a quién le estás vendiendo y creo que en la música es muy particular porque si tiene nombre edad la pasión gustos y es que por ejemplo antes la música estaba muy como cuidada o sea en la industria musical era muy cuidada la gente no quería que las personas de fuera no que las personas de fuera entendieran que estaba pasando detrás de eso porque obviamente no les convenía saber cómo tú construías el espectáculo que hacías para llegar a la gente o sea la gente nada más lo vio como magia no es de que yo veo a la persona para ir cantando y para mí es un ser espectacular la película de yesterday la la que está de los viajes de los billes de los billes de los fíjate que no la vi es que justamente habla como todo está armatoste de que antes era de que llega un productor un ansello discográfico y la silo el proceso todo el proceso le lo shineaban al 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 huerco así le ponían ropa le buscan nombre a las canciones aunque él no las pero era así como que ya te dice el vestido ponte así exacto entonces pues la gente no no está enterada de eso ellos nada más ven el producto final no entonces ya ahorita se está como como abriendo más ya la gente que se dedica a la industria o que está metida en eso pues va viendo pues cuáles son las estrategias cuáles son las formas digo que antes era muy cerrado porque ahorita por ejemplo un sello independiente puede estar a la par con cualquier productora pues internacional no porque porque ya tú desde la comodidad de tu casa con un equipo o sea normal no ocupas un estudio bien fancy ni cosas así puedes llegar a darle la calidad que puede tener un estudio y también se ha abaratado mucho no el equipo también es que es un arma de doble filo es un arma de doble filo porque le va a dar más entrada a nuevos artistas nuevos productores gente que va a tener nuevas ideas pero a la vez se va a ser más saturado porque ya hay gente que tiene más como facilidad de entrar y pues hay más competencia no pero al final de cuentas yo creo que el sol sale para todos y recae más en lo creativo no de lo que existe es micro nicho como vas a hacer tú con lo que tienes por ejemplo todos pueden hacer una pista electrónica hay miles de djs que tocan música electrónica que va a ser tú diferente para llegarle a la a tus fans o a la gente que te va a seguir por eso manejan mucho esto de los micro nichos como ya hay mucha como mucha oferta pues la gente ya pues tú estás tú estás en tu spotify es de que nada o sea tienes a tu alcance por eso creo que ahora es todavía más poderoso cuando sale así este el nuevo gran artista porque pues ya hay muchos pero cuando es más difícil que que no se salga una nueva billy eilish no así de hecho ahorita de hecho creo que eso poco a poco o sea eso de los artistas así se va a ir terminando ok o sea va a ver creo que un poco más difícil pues va a ser más difícil porque por ejemplo tú vas a atacar a tus a tu segmento no que son estas personas no y tal vez tú tu carrera musical pueda basarse nada más en en esas personas y si si es un público muy fiel va te va a seguir y te va a estar y ya no necesitas ser como en la superestrella que todo lo conoce ajá porque pues ya hay diferentes maneras de de pues llevarlo entonces yo yo creo no estoy diciendo que tenga la razón pero que eso de las superestrellas como que va a ir desapareciendo no porque aparte ya la gente tiene como más contacto con sus artes con los artistas con sus músicos si ya desde instagram tú los tienes ahí a la mano y les puedes mandar un un dm y es de que a lo mejor no es él pero ya la persona encargada de eso o sea te va a contestar y vas a empezar a crear esa relación con el spotify democratizó la música si no ahora está al alcance de todos y si yo quiero escuchar un artista ruso que por random lo encontré en un playlist que estaba en spotify pues me voy a hacer fan entonces puedo ya hasta escuchar un artista que está en la punta del mundo te digo es o sea estamos en una época yo creo maravillosa también para la música porque se están como apenas sentando las bases de la nueva industria sabes ahorita los viejitos dinosaurios que eran las de las disqueras grandes y las que los que eran como los gatekeepers que le llaman de que no sé las personas que trabajan en la radio los de medios que ellos seleccionan que está bien que está mal que que pasan al aire que no o sea eso ya ya se va a acabar estás quitando los intermediarios y tú puedes ir directamente a tu público y con la gente que le interesa entonces pues digo creo que si es una una época muy muy maravillosa pero es un arma de doble filo también tiene sus pros y sus contras pero me parece que para el artista independiente estamos ahorita en el boom de cómo va a estar la nueva industria no o sea de aquí a 10 años ya todo va a estar revolucionado porque la gente ya no va a estar comprando ningún disco este a la mejor ya es más fácil no sé he visto que algunos artistas venden como hacen como video chats con sus fans así más selectos y el fan de que no pues son no sé 100 dólares por esta sesión en vivo con el artista no o sea ya hay diferentes formas de generar como ingresos porque entonces ya en la canción el disco que ya no hay ni discos no este hay muchos artistas que empiezan a soltar canción por canción sencillo por sencillo en spotify o en cualquier plataforma no es que de hecho ahorita muchos de los que hablan sobre marketing musical dicen que eso es como el nuevo o el camino a seguir ahorita no ir sacando singles ir cultivando tu público ir creando hype y después de que ya tengas una base de de como fieles escuchas por así decirlo ahora si les das un disco ahora si les das algo más de valor algo si les das como que algo que los haga compenetrarse un poquito más no aparte da como que este chance de de ir entendiendo si le gusta exacto la primera es como la conexión si no sabes a quién estás vendiendo pues nadie te está escuchando o sea no sabes qué está pasando no pasaba esto como uno de antes que te armabas un disco de 12 15 canciones y los mandabas al trancazo y nada más eran cuatro rolas del disco que gustaban es que escucha sí sí exacto por eso ya ahorita o sea recomiendan que antes de lanzar como un álbum o un p estar como lanzando sencillos como ir ahí calando las aguas viendo cómo está y ya después les das un producto como más elaborado no también cuál es la red social así por excelencia para toda esta cuestión la red social la que te está funcionando más a ti creo que instagram y ser sí porque instagram como es un poco más de contenido como atractivo y en la música es lo que la gente quiere ver ya sea vídeos o escuchar la música o ver fotos de tal concierto o ver fotos de esto más que ahorita facebook no me ha estado funcionando tanto más que para compartirlo con conocidos sabes o sea con gente que yo los tengo agregados o algo así porque o sea tú puedes promocionar puedes hacer un ad en facebook y haces esto y esto pero he visto que ya no tiene como mucha conversión sabes o sea instagram es el que si la gente activamente lo que nosotros a veces hacemos es hacemos como un vídeo promo con la portada de la canción le ponemos como un espectro de audio o sea que vaya sonando acorde a la canción los dirigimos al perfil y ahí está el link a la canción en spotify entonces pues así lo compartimos ya la gente ve el vídeo y aparte se mete al perfil y luego ya y le da como como es como que un poquito puedes hacer que se enganchen un poquito más o sea lo que siempre hemos estado diciendo o sea en cuestión de instagram más como que como hice él o sea quieren conocer al artista conocer su vida es como más más el lifestyle entonces para crear esa conexión se tienen que sentir como aparte de como siendo su amigo el artista conociéndolo y es como que ah ok me gusta y me gusta lo que hace es que como que la la dinámica se dinámica ahorita en instagram es que el artista ya es un amigo tuyo o sea si tú lo tienes ahí o tú lo sigues tú lo ves como si yo conozco esta persona sabes veo su día a día con las veo su día a día yo ya lo conozco ya sé lo que hace sé que le gusta en cambio en facebook te sale la la like page de tu proyecto y es como que ah ok una una más entre un millón no una marca una marca más exacto entonces como que en instagram se ha estado moviendo un poquito más quiero recalcar que ahorita tiktok está mucha gente metiéndose en tiktok porque como es un público muy nuevo ok o sea son yo creo que la mayoría no pasa de 19 20 años de la gente que es como la activa tenemos un debate acerca de tiktok lo que estamos ahorita viendo es ver cómo poner nuestras canciones en los challenges ok ver de alguna forma que nuestras canciones se hagan virales por medio de un challenge o empezar a compartir vídeos con nuestras canciones o sea más que nada digo los vídeos pues pueden ser ideas muy diferentes no pero que siempre estén las canciones que nosotros queremos promover para que una vez a alguien le gusta un challenge se dispara y es como que ahí sale también la te tengo una enorme pregunta entonces cómo proteges el hecho de que alguien no se robe tu rola para hacer sus vídeos que aunque tú tengas registrado este tu canción bajo las normas de derechos de autor y todo eso cómo haces para que pues no te quiten esa monetización que tú puedes haber creado con esa pues es que de todas formas siento que es más como para darle hype a la canción no tanto porque además ahí las personas lo van a poder seleccionar de que con qué canción fue o sea ellos van a elegir la que quieran no entonces siento que es más como que ellos hablen de eso es mejor y que la gente esté promoción es promoción a final de cuentas si les gustó esa canción y se hace viral después van a decir oye quién es ese artista y luego que aunque ya lo sigo porque tiene una canción que me gusta sabes entonces no me preocupo de que yo creo que mucho tu canción o sea para que digan aunque creo que la escuché aquí en tal lugar que sé de que es de tal artista o sea no no es como ponerlo como challenge y ya sino también como tú promocionar tu canción oye yo he caído en las garras de youtube ya ves que este ponen también cortos de de ahí se me fue el nombre de tal cual una un canal dentro de youtube que pone un clip de una canción de un nuevo artista y te la ponen para cada 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 vídeo que termina te termina gustando la canción y entras al canal del artista y le pones suscribir pues básicamente es eso no sé si también o sea son formas de que la gente esté consciente no de la de la marca que está pasando que es el estilo y todo eso de ahorita tiktok estoy en pañales nada porque los estoy conociendo que es como una nueva tendencia y pues pero digo si siempre hay que estar digo supongo que eso pasó con instagram en su momento de que al principio la gente era como que qué hacemos qué pasa y ahorita pues siento que es una de las más importantes yo creo y es mi idea que va a mutar tiktok y se va a segmentar a a cierto tipo de de cliente o industria no pasaba con myspace cuando se abre myspace no pues ustedes ni acuerdan myspace no sé yo hace tanto tiempo me salió como 50 mil canales en myspace era pues fue el primer facebook primero entre comillas no creabas tu perfil agregadas a tus amigos y listo pero era tanta la cantidad de músicos que se dieron de alta que myspace dejó ser myspace normal sino que era el más para poner tu música sí no probablemente no sé quién sabe o sea puede generarse algo así es que por eso es lo interesante de de este tiempo que nos está tocando vivir porque se están haciendo como nuevas reglas está diversificando cómo se mueve la música las formas en que la que la gente la consume no porque antes como dices nada más era el disco en la jornada me gustan dos canciones y yo nada más escucho ese disco por esas dos canciones y todo lo demás pues es trabajo como perdido sabes o sea es dinero invertido en cosas que la gente no terminó de aprovechar entonces como que ahorita todas las personas están apenas viendo cómo cómo se va a hacer esa como esa nueva estrategia no eso de ese nuevo paradigma de que va a estar pasando que antes como que no sabías medirlo tanto o sea que sacas tu disco pero como sabías cuál canción es la que más escuchaban y ahorita es como spotify ya es humano pues tanta reproducción porque antes era sobre el disco vendido de hecho antes pobres músicos porque siempre les ofrecían una cosa que ellos le llaman 360 deal que es la discográfica se encarga de que ellos van a pagar los gastos de producción en los gastos de tú el merchandise todo todo solamente el músico va a venir a grabar y aportar como la idea creativa se va a llevar obviamente una paga pero o sea ese ese deal no sé de que tú estás conmigo por cinco años y durante esos cinco años yo voy a estar lucrando todavía con tu imagen con todo lo que te iba a ser dinero para mí porque yo ya te pagué y luego usaban mucho en los contratos si no las casi casi son mías de hecho estaba leyendo que todavía robin williams este robin williams perdón en el 2001 y le ofrecieron un 360 y lo aceptó pero pues porque ya dijo de que ok si yo sabe que pues págame y ok yo sigo generando de otras formas no pero está también el caso de natalia furcade no recuerdo no sé si estaba con sony no se estaba con warner norco en muy que pues hizo un contrato para cuatro discos ok pero pues ya estaba la presión de que ya se sentía totalmente atada a esta libertad creativa que grabó tres discos le faltaba uno y pues es una lo que era de agua me voy a sacar un disco del con la sinfónica de jalapa nada más para ya cumplir este contrato y librarme porque yo creo que el artista llega un momento de que quiere ser artista claro pues es que antes o sea eran tratados como tal vez es muy exagerado decirlo pero mano de obra no ok o sea de que yo necesito que vengas y te sientes en el estudio chorrocientas mil horas hasta que no me saques un disco yo no te voy a autorizar pues esos esas pagas o lo que tú me estás pidiendo entonces como que si los tenían un poco más atados ya ahorita el artista independiente tiene muchas formas de generar ingresos más libertad exacto entonces ya no tiene por qué estar atado a un trato que no le conviene para nada no sé si han escuchado de un chavo tiene un proyecto se llama cuco es cuco es como hip hop rock independiente es un chavito creo que es de california y todavía ahorita una discográfica grande le ofreció un trato pero él puso sus términos y condiciones sabes porque él ya tenía tanta atracción ya tenía tanto alcance que él prácticamente les dijo yo no necesito ustedes ustedes necesitan de mí claro sí o sea si se puso sus moños y le dijo mira yo quiero que así sea mi contrato entonces que elijo la discográfica pues está y él sigue siendo por así decirlo independiente tiene obviamente obligaciones con ellos pero él sigue siendo independiente el arma toste ajá o sea él ya tiene todo entonces pues ahí como que es un caso curioso que dices pues mira o sea ese tipo de discográficas el artista es el que es el artista es el que lleva el control es que esto debió haber sido desde el inicio sí porque el artista es el que está creando literal lo que vas a vender exactamente no sí sí por eso pues si hay más libertad o sea tú manejas cómo va a salir tu imagen en donde te quieres presentar el tipo de público o sea eres un poco más libre no todo tiene sus procesos contras pero yo creo que puedes sacarle el jugo pocho ya pasaron 30 minutitos consejos y alguien sabes que quiere adentrarse todo este mundo que consejos 35 consejitos que le puedes dar a todos los que quieren entrarle al mundo de la música desde ser músico desde el management desde la producción más que nada si tienen una pasión y en verdad la sienten síganla y no dejen que nadie les diga que está mal nadie ni su propia familia ni sus amigos ni su pareja o sea si ustedes tienen una pasión siempre síganla no tienen por qué conformarse con lo que la gente espera de ustedes o con lo que su familia quiere ustedes no sea más que nada yo creo que eso es me ha ayudado en decir de que oye caparazón o sala hasta propios amigos que desde que oye porque sigues haciendo eso o sea ya mejor tú o sea tú tienes tu trabajo dedícate a tu trabajo para que anda pero tienes por ejemplo un deadline o sea tienes si sabes que esto sigue o no sigue no no se me hace que es un camino de constante evolución o sea yo creo que esto va a terminar cuando yo muera sabes o sea no y cada día es ir aprendiendo algo nuevo y siempre como o sea ya no nada más a veces en el estudio a veces como siendo el manager de artistas o haciendo logística de eventos se tiene tantas ramas por eso me llama la atención lo que digo esto no va a terminar hasta que yo me muera o sea al final es una industria así como está en la industria del acero en la industria de no sé cosa está la industria claro exacto y existe y hay gente es un ecosistema de personas que viven de eso y son los que hacen que funcione al final de cuentas no entonces pues más que nada o sea eso es lo que les podría recomendar o sea que busquen formas ahorita tenemos toda la información al alcance o sea lo que les digo youtube no es mentira y ustedes pueden encontrar cursos completos sobre producción musical sobre teoría musical este performance marketing o sea si tú en verdad te quieres informar lo puedes hacer o sea no tienes excusa si quieres seguir ese camino no tienes excusa para hacerlo es nada más de que te sientes y obviamente es un trabajo duro porque no va a ser de la noche a la mañana así hace producción musical ya se toca la guitarra o sea no si curso fácil en un mes o algo así en un día una hora no hay una fórmula simplemente es como seguirlo haciendo seguirlo siendo seguirlo siendo también no necesitan de un equipo súper fan si no necesitan firmar se ha simplificado eso no claro o sea con un micrófono así como estos de condensador que tienen ustedes una pequeña interfaz para grabar instrumentos todo eso sí o sea más que nada el consejo si quieres hacer algo pues ve por ello y encuentra las formas de hacerlo no sé de que se puede se puede o sea busca la forma no busques más pretextos busca la forma de hacerlo wow frase matona sabiduría sabiduría aquí sabiduría de código azul pues bueno dónde te pueden encontrar redes nos pueden encontrar en instagram como south elite records es como la elite del sur por si decirlo south elite records estamos en facebook también en youtube me pueden encontrar en instagram como dios del tempo ok ahí comparto también muchas otras cosas y en spotify como ayon ahí acento en la o n ayon ahí es como mi proyecto personal y hay su canciones y pues en los como los sugeridos o en las colaboraciones pues son las otras personas del sello entonces ahí pueden ir encontrando de que pues las mismas canciones de la gente que está involucrada no en el sello de lujo de lujo pues andrea esto se acabó yo voy a subir mi coche y le voy a aprender la música a todo volumen así pero andrea porque deberían seguir este podcast porque todo explicamos con mazanitas nos vemos la siguiente semana adiós me voy por una cerveza gracias